Oye mami Estás pensando cuando llegues a ti y te ofreces tu mano delante de la mujer Cuando se enamorando o no sabes que se siente que te ofrece el cariño y se bate aun de repente Piensa que me da vergüenza y me va a tocar sin evitación Ruedas por el suelo, ruedas, lágrimas, pobreza y mi corazón Como se te ocurre se me cante como tal, nunca me lo vuelvas a decir, amigos no ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esto es una noche de pasiones locas, quieres regresar mi corazón, amigos no Esa es una burla Amigos nunca mami Y arriba las mujeres Si, si, si Mueva G 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 De pasiones novia, tiene regreso en el corazón Amigos uno, eso es una burla 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 Amigos uno, eso es una burla